El municipio de San Martín de la Vega ha solicitado a la Consejería de Sanidad la asignación de un rastreador para el control y seguimiento de los dos brotes surgidos en los últimos días. En este momento tenemos notificados oficialmente dos brotes, uno de ellos con tres personas positivas en un restaurante de la localidad que al conocer la situación cerró voluntariamente y prácticamente de inmediato, y un segundo brote en una de las residencias que hay en este municipio formado por 39 personas, 39 residentes positivos, de los cuales tres se encuentran ingresados en el hospital. El primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, Sergio Neira, ha explicado que se están trasladando a residentes sin infección a otros centros sociosanitarios y las medidas adoptadas por el propio Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido asegurar un poco la zona para evitar que nadie acceda, ha desinfectado a los alrededores y ha aplicado una recogida de residuos independiente del resto del servicio que se presta. Familiares de residentes se quejan de la falta de coordinación entre la residencia y ayuntamiento y de la medida de trasladar a los no infectados a otros centros. No es agradable que te enteres por el Ayuntamiento que hay un 50% aproximado entre familiares y residentes de contagios y a mí me llamaron a la hora y cuarto de enterarme para decirme que mi mar había dado positivo asintomático. Es un poquito ya para ellos mucho caos porque a 15 días aquí encerrados, ahora van a otra residencia a otros 15, luego vuelven a otros 15 y al final van a terminar con la cabeza hecha polvo. Este nuevo brote cuenta ya con 47 casos positivos, uno de los cuales ha fallecido. Gracias.